Sergio Andrade ya se quería alejar del medio artístico por todo el acoso que había sufrido de todas estas mujeres, este pobre hombre. Y entonces ella le rogó y dice que nunca va a saber por qué Sergio Andrade se accedió a producirle el disco. Dice, tal vez porque todas mis canciones él vio que eran hits. Pero le dijo que no, que ninguna disquera en ese momento, bueno, estaban pasando por un mal momento todas las disqueras y ninguna iba a quererle producir un disco. Así que el disco lo tenían que hacer ellos, pero que él tampoco no tenía dinero en ese momento, que tenía que vender alguna propiedad y que eso le llevaría muchos años. Le preguntó por sus padres, le dijo que tenía meses, que no los veía. Le dijo que su mamá había estado enferma y que incluso ni así la había buscado y que Sergio Andrade, tan buena persona que es tan buen católico, le echó un sermón, la regañó y le dijo que no, que se tenía que reconciliar con su mamá y que ella los iba a poder ayudar para la creación de este disco. Así que la llevó a Monterrey para que se reencontrara de nuevo con su madre y le platicaron todo este proyecto. Y en ese momento su mamá tenía dinero y le dijo que la iba a apoyar. Así como estaba apoyando las carreras de sus otros hermanos, a ella también la iba a apoyar produciéndole este disco. Entonces se fueron los tres muy contentos a Los Ángeles a grabar este disco. Y entre grabación y grabación iban a restaurantes a comer, iban al cine, iban de compras para su vestuario. Pero que a veces solo iba su mamá y Gloria porque Sergio Andrade era muy profesional y se quedaba haciendo los arreglos. Todo esto nos parece nuevamente una película de La Cenicienta, una película de Walt Disney. Porque ahora todos los testimonios que tenemos pues nos dicen otra cosa. Nos dicen que eran días de encierro, de vejaciones, de abusos. No creo que haya sido tan maravilloso como lo pinta esta Gloria Trevi. Regresaron a México, ella se fue al DF, su mamá se fue a Monterrey. Y Sergio Andrade le dio trabajo como asistente en la XEW, en el programa de radio que él tenía. Y le dio chance de dormir en la oficina porque no tenía ella donde dormir y ya no le quería seguir pidiendo más dinero a su mamá. Para ese entonces dice que Mari y Sergio Andrade ya no dormían juntos, ya tenían muchos problemas, pero que aún no se habían divorciado y que Mari se iba trabajando con él. Pero que Mari no regresaba a su casa por el miedo de que te lo dije, porque ella se aferró a casarse con él. Y ella se quedaba ahí con la esperanza de que hubiera una reconciliación o algún milagro. Pero Gloria sabía que eso no iba a pasar porque para ese entonces él ya estaba abiertamente en una relación con una chica llamada Sonia. Entonces miren, para ese momento ya apareció pues Mari Boquita, Gloria Trevi, ya se habló también de Aline y ahora también de Sonia. Aquí Gloria Trevi nos muestra como que son relaciones aparte, como que se terminaron e inició la otra. Y ahora sabemos que no, que todas las relaciones se estaban dando al mismo momento y no tanto por el consentimiento de las chicas. Sino por todos los abusos y todos los golpes que él les practicaba. Y bueno, ella describe a Sergio Andrade como, dice, Sergio parecía no tener remedio, era inteligente, sensible, talentoso, trabajador, no fumaba, no tomaba, no era jugador, pero tenía una debilidad las mujeres. Pero la que se metió en esa relación también fue Aline y Aline causó que Sergio se divorciara de Mari y se casara con ella por lo civil y por la iglesia. Y bueno, le advirtió Sergio Andrade sobre su disco que no iba a ser muy fácil posicionarlo en alguna disquera, pero que gracias a Dios en una semana dos disqueras, una nacional y otra internacional, estaban interesadas en el disco. Ellos se fueron con la internacional, quien pagó toda la producción del disco y ese dinero se le fue devuelto a su mamá. Empieza el siguiente capítulo, el 3, y aquí es como va a describir cómo apareció Aline en sus vidas. Para ese momento ya esta academia era muy famosa, ya tenía más de 500 niñas, y así lo describe Gloria, niñas. Imagínense, más de 500, no sabemos a cuántas de ellas también se les abusó. Espero que las autoridades tomen en cuenta todos estos testimonios que están plasmados en los libros, que están plasmados en todos los medios de comunicación para que se siga este delito de oficio y esta persona no esté libre. Menciona que el día que conoció a Aline fue el día de su audición y que ella andaba de chismosa por toda la academia y en eso entró al salón donde ella estaba ya ensayando su baile y el canto para la presentación que iba a tener en la televisión. Se puso a platicar con ella, que ella le sorprendió cuando le dijo su edad, porque Gloria Trevi pensó que tenía más edad Aline y que estaba súper maquillada, con una minifalda, con un top, escote al frente, con escote en la espalda y que ella pensaba que no llevaba brasier. Nuevamente volvemos a estas descripciones machistas, que su mamá también andaba en minifalda, en una minifalda de mezclilla y que se sentía muy a la onda, así lo describe Gloria Trevi, que se sentía una más de ellas. Menciona que para ese momento las únicas que vivían en la oficina eran Sonia de Pachuca y ella de Monterrey y que Sonia era neutral con ella y que Mari también se llevaba muy bien con Sonia a pesar de que Mari sabía que de la relación que había tenido Sergio Andrade con Sonia y que Sonia no cantaba pero que bailaba muy bien. Bueno, este capítulo todo el tiempo está desprestigiando a Aline, dice que nunca usaba brasier, que se maquillaba mucho y que poco a poco se le fue metiendo a los ojos a Sergio, que tampoco usaba medias, que así con las piernas pelonas y todo pelón y que también Aline cada vez quería hacerse más amiga de Gloria pero que a ella nunca le cayó bien. Aline tenía 13 años y ya Gloria tenía 18 años, había una diferencia pues de 5 años y que Aline le contaba cada cosa, que ella se iba de discotecas, que ella había tenido relaciones con no sé cuántos y que entonces por eso a Gloria le caía muy mal y que también a Sonia también no la soportaba y Mari también no la soportaban. Porque vieron como poco a poco se le fue metiendo al inocente de Sergio Andrade y que Sergio Andrade tenía ciertas consideraciones con Aline que con ellas no había tenido. Por ejemplo, a ella sí les daba clases de canto, cosa que no había sucedido con las demás y que estas clases de canto pues cada vez se prolongaban más y más y que cada vez había más risas. Y que una vez tuvo una pelea con Aline, Gloria atrevi porque Sonia iba a entrar a la oficina y en eso Aline la empujó y entonces entró Aline y Sonia le dijo ya ves Gloria lo que te dije la otra vez que Aline es muy abusiva. Gloria habló con Aline y le dijo que no, que solo que Sonia le caía muy mal porque era una chaparra y prieta y que era una hija de una verdulera y que entonces Gloria la defendió y que le dijo que no tenía que hacer esos comentarios racistas y que después en una ocasión también le confesó que a Gloria le gustaba mucho Sergio Andrade, pero que sabía que eso nunca iba a ser realidad porque a él se le acercaban mujeres guapísimas y que entonces por eso ella se dedicaba al 100% a su carrera y cuando se enteraron que se iban a casar, que a Gloria le dolió muchísimo pero que pues ella siguió trabajando en su carrera y entonces empieza a desmentir lo que Aline escribió en su libro de La Gloria por el Infierno. Dice que ella dice que conoció a Gloria cuando fue a una estación de radio y que Gloria la invitó a su agencia de modelos, dice que eso es mentira, luego dice en la página tal, dice esto, esto es mentira porque tal, como que se la pasa desmintiendo a Aline Hernández. Después en el capítulo 4 va a hablar del enamoramiento que tiene ella hacia Sergio y platica que fueron transcurriendo los años, los meses y que ella seguía viviendo en la oficina, que ella tenía 20 años y que no pasaba nada con su disco, con su carrera profesional, que ella estaba muy pálida, muy delgada, con el cabello larguísimo hasta la cadera y que no se sentía amada, pero que ella decía ¿por qué me siento así si tengo una familia que me quiere y que me ama y que se preocupa por mí? Y que entonces en una ocasión ella decidió tomarse 70 pastillas que tenía Sergio en la oficina y que ella se veía como flotando y que su cuerpo lo veía en una tina todo pálido con una camiseta ya muerta y que en eso ella empezó a sentir una paz indescriptible y mucho amor y de repente cuando despertó su cabeza estaba metida en el inodoro y una persona le metía los dedos y la hacía vomitar y le decía ¿despierta, Gloria, despierta? y pues era Sergio Andrade quien mandó rápido a traerle leche, dice que ella odia la leche pero que la hacía caminar, le agitaba la cabeza para que ella reaccionara y así fue como ella sobrevivió a este acto que ella había cometido en contra de su persona y a partir de él Sergio Andrade se convirtió en su ángel de la guarda y es por eso que le canta, que le escribe esta canción de mi ángel de la guarda pero aquí yo creo que Gloria no nos platica la otra mitad de por qué se sentía sola, triste, no amada para ese entonces Gloria había tenido cuatro años de estar bajo el sometimiento y el dominio de Sergio Andrade y es por eso que esta era su condición pero vean cómo es el año 2003 y todavía Gloria Trevi no lo acepta del todo después cuando sale la película en 2014 sigue sin aceptarlo y esperemos que ahora que va a salir su bioserie diga la verdad para que más personas que puedan caer en estas tratas de personas no lo hagan Capítulo 5 La Vaca de Cinco Patas Su disquera ya había cambiado de nombre, ahora se llamaba BMG y esto atrasó más el lanzamiento de su carrera y después de este hecho de tomarse las pastillas fue cuando le pidió a Mari Boquitas que viviera con ella en la oficina y dice que vivían en dos sofás y que hasta el fondo había una cocineta y que entonces Gloria Trevi también seguía trabajando como asistente de Sergio y que él era muy estricto y que en una ocasión Sergio estaba hablando con un jefe en la radio y le comentó que un día antes habían estado trabajando hasta las cuatro y Gloria Trevi lo contradijo y le dijo no Sergio estuvimos hasta las dos y que en ese momento no le dijo nada pero que cuando llegaron a la oficina Sergio se enojó muchísimo y le dijo que no tenía que volver a suceder eso que ella tenía que ser muy discreta que cualquier cosa tenía que pasárselo por un papelito que él era muy estricto profesionalmente y que veía que aunque Mari también había sido su esposa también así hablaba con él y dice que ella siempre era muy respetuosa y siempre le hablaba de usted y siempre le decía a todo por favor, gracias pero por la educación que había recibido de su bisabuela Aurora quien le había enseñado a ser una mujer a ser una mujercita a limpiar, a comportarse, a cocinar y bueno ahí platico un poco de su bisabuela que dice que de los 12 a los 14 años convivió mucho con ella casi todos los fines de semana se iba a dormir con ella y le gustaba estar con ella porque ella sí la dejaba comer acuérdense que la mamá de Gloria Trevi era muy estricta con ella respecto a esto ella era maestra de ballet y como que siempre quiso que Gloria Trevi fuera como ella que siempre estuviera a dieta que siempre fuera delgada y pues a Gloria Trevi le gustaba comer entonces siempre provocaba muchos problemas entre ellas y entonces le pidió a la gente que trabajaban con él que era un chofer, una secretaria que le consiguieran trabajo a Gloria Trevi para que no estuviera ahí sin hacer nada que ella tenía que empezar a fodearse y tenía que empezar a tener contacto con el público entonces los mandó a buscar fiestas, eventos, conciertos lo que fuera para que Gloria Trevi ya se empezara a presentar ante el público un día por fin le avisaron que la habían contratado en un restaurante que se llamaba El Tico pero la avisaron a las 11 de la mañana y a las 8 y media de ese día ella tenía que estar presentándose Sergio Andrade le preguntó qué canciones se sabía y ella le dijo que las de su disco y le dijo que no, que no podía cantar esas canciones que qué otras canciones se sabía y pues no, no se sabía ninguna se sabía cachitos de algunas así que rápido ensayaron algunas canciones y al final Sergio le dio una canción que se llamaba Tristeza que Gloria Trevi nunca había escuchado y bueno, entonces ella súper nerviosa todo el día estuvo ensayando a las 8 y media pues ya la acompañó Mari Boquita se fueron con el chofer Mari la tenía que grabar para que después Sergio la viera y pues dice que con muchos nervios que cuando llegó pues ya la mayoría de la gente estaba pues ya tomada entonces ella empezó a cantar y al final cantó la canción de Tristeza pero pensó que alguien que los músicos iban a parar en algún momento pero ella veía que no paraban y no paraban así que la canción la cantó como por 45 minutos hasta que ella finalizó abruptamente y bueno, que al otro día Sergio Andrade se moría de risa ya me imagino la golpiza que le ha de verdad dado al contrario y que le dijo que estaba muy verde que tenía que seguir ensayando entonces bueno al final el restaurante Ticos y la contrató y tenía que ir a cantar todos los fines de semana cobraba 50 pesos por cada presentación y así fue como Gloria Trevi empezó a presentarse en hoteles, en bares de mala muerte dice que cantó por ejemplo en el hotel María Isabel Sheraton que cantó en bares de mala muerte como el Hoyo Funky donde dice que la corrieron y le empezaron a aventar cosas y después ella se las volvió a aventar y los mandó a la fregada a todos y que pues esto le sirvió muchísimo para fogearse con todo el público y que poco a poco ella empezó a descubrir como cuál iba a ser su línea en qué paso se sentía más segura con qué acciones con qué bailes y que de repente ya le avisaron que ya por fin iba a ser su presentación en televisión y una persona de la disquera la acompañó junto con Mari a Los Ángeles a comprar vestuario y ropa y cuando volvieron se hicieron las fotos que iban a ser las fotos de la portada del disco pero que a Sergio no le gustó nada que porque las fotos eran oscuras la ropa era café, negra y que él se volvió loco ya me imagino todo lo que tuvo que haber pasado y que entonces ese mismo día dice Sergio siempre había sido así muy impredecible compramos otra vez boletos para ir a Los Ángeles pero ahora con Sergio, Mari y yo y compramos solo ropa de color chamarras de mezclillas con pedrería que brillaban muchísimo botas vaqueras regresaron Maritza la fotógrafa que siempre trabajó con Gloria Trevi hizo las fotografías y ya fue la línea que ya les gustó para que fuera Gloria Trevi pero dice que ya no pudieron quitar la portada del disco que ya había sido impresa pero que sí lograron que cambiaran la contraportada y todos los pósteres de publicidad para su lanzamiento y después dice que cuando BMG la contrató ella tenía 19 años pero que para ese entonces ya tenía 21 años pero que le dijeron que mintiera en su edad que tenía 19 para que la gente o los conductores de televisión o en el medio no sospechara que había sido un disco viejo que ya tenían ahí guardado y que había sido grabado más de un año y es por eso que ella empieza diciendo se presenta diciendo que tiene 19 años cuando en realidad ya tenía 21 empezó a hacer presentaciones pero gratis dice que en los restaurantes el Tico o en los hoteles o en estos bares de mala muerte pues le pagaban y que aquí pues todas estas presentaciones y todas estas visitas a todos los programas de radio de todo el país pues eran gratis que solo le daban a ella y a Mari Boquitas una Coca-Cola y un Gancito y pone Bromeo pero yo creo que esa era la realidad viajaban siempre en coche pero siempre Mari Boquitas Gloria Trevi y un chico de la disquera quien es el que llevaba las pistas de las canciones empezó a hacer una gira por todo el bajío y pronto a pronto bueno poco a poco se empezó a convertir en esta gran estrella se empezó a dar cuenta que en las presentaciones ya era ya era la artista que cerraba los conciertos esto significaba que ya era como la estrella de esos de esas presentaciones sus canciones se empezaron a escuchar cada vez más en la radio empezó a ponerse en quinto lugar y de repente en primer lugar doctor psiquiatra por muchísimas semanas y dice que solo en una ocasión doctor psiquiatra pasó a segundo lugar pero por una canción también de ella que voy a hacer sin él que se puso en primer lugar todo mundo la felicitaba todo mundo le decía que muy bien pero ella pensaba que esto se lo decían a todos los artistas para hacerlo sentir bien y por fin llegó el gran día de que el programa con mayor popularidad de México de la televisión mexicana en ese momento que era siempre en domingo la invitara a participar en el programa le dieron tan solo seis minutos y en esos seis minutos tenía que enamorar a todo el público mexicano y bueno a todo el público de latinoamérica que también escuchaba y veía siempre en domingo que Sergio Andrade le dio muchísimos consejos que le dijo que no se pasara con Raúl Velasco bueno entró con toda su energía con las medias rotas con pues una falda pequeña dice que sin tener cuidado de las zonas de luz sin tener cuidado que se le vieran o no los calzones y bueno ella entró con toda esta energía al final Raúl Velasco le hizo una mini entrevista y que le dijo oye que estás loca no no estoy loca estoy desesperada y le quitó los lentes y en eso volteó a ver a los de disquera quienes estaban enojadísimos entonces por eso se los volvió a poner rápidamente los lentes y pues que fue todo un éxito que salieron y que estaban muy contentos pero que y Raúl Velasco la volvió a invitar la próxima semana y le dijo que le había gustado esto de quitarle los lentes y de estas travesuras y que así le podían hacer pero dice que después dos días después hablaron de Televisa para decirle que estaba vetada por Emilio Azcárraga porque la había visto en televisión junto con un arzobispo y que la habían llamado prostituta francesa y que no la querían volver a ver en Televisa al menos que ya no enseñara los calzones que ya remendara los hoyos de las medias y que y que se peinara y entonces Gloria Trevi respondió que lo de los calzones no había problema que ella se los quitaba para la próxima pero que lo del peinado y lo de enseñar y lo de las medias pues no pero que en esa semana dice que tres de sus canciones se pusieron en los primeros tres lugares de popularidad en primer lugar ¿por qué se fue? ¿por qué murió? en segundo lugar ¿qué voy a hacer sin él? y en tercer lugar Doctor Psiquiatra entonces la volvieron a llamar de siempre el domingo para invitarla y que pues ella y Sergio estaban muy felices y muy contentos y que a donde iba levantaba el rating y a la feria que iba salvaba la feria y que todavía no la empezaban a pagar pero que ya se empezaba a ser muy famosa y que entonces ella se sintió como pásenle pásenle a ver un fenómeno al fenómeno de la vaca de cinco patas a este fenómeno de la vaca de cinco patas y bueno hace un dibujo de los que ella hace en este libro y entonces bueno leyendo estos capítulos me doy cuenta que a lo mejor efectivamente este libro sí fue escrito por Gloria Trevi la cantante porque lo está escribiendo como sus aventuras como esa Gloria Trevi que conocimos en los años noventa loca rebelde este libro como que tiene ese tinte pero ahora queremos que la serie que la bioserie la cuente Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz no la cantante no este personaje sino la mujer de carne y hueso capítulos